y bueno aquí preparando el desayuno afuera está más feo bueno ya estamos casi en abril en abril es un mes muy algún revueltillo ángel ok 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 estamos aquí en lo del desayuno ya carenita se levantó angelina y ahí sigue en la cama pero bueno entonces aquí saco una leva que es le va que es esto me lo trajo ayer angelina me dice mira mami para cuando hagamos dulce en la casa chocolates y eso no no jude 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya cuando termine la verdadera meseta, ustedes van a ver qué bonita, ¿no? Ustedes van a ver, va a quedar súper preciosa, ¿no? Entonces, atrás, para el salpiqueo, gracias a Zoila que me dijo en español cómo se llamaba el salpiqueo, eso ahí va otra cosa. Ya lo verán al final. No se los voy a mostrar. Así luce si tuviera la tabla. Este cartón es para botar, pero yo lo puse aquí porque, ¿ves? Salpicó. Y yo no voy a poner el salpiqueo hasta que no esté la tabla. Bueno, ¿por qué motivo? Porque aquí va algo para que no se pase el churre, el agua y todas esas cosas. Ustedes me entienden. Pero bueno, ellos hasta a mediados de abril no van a poner la cocina, no la van a terminar como debe de ser. Por eso, quiero que ustedes sepan que la cocina ha tenido un percance y bueno, ese es el motivo. Pero están viendo que es grande, súper grande, ¿eh? Es metal, es metal en color negro. Y bueno, yo le quité esto de aquí. Lleva una cosita aquí que tapa, pero yo se la quité y la voy a dejar así porque para mí es mucho más fácil que estar apretando para aquí y para allá, ¿no? Entonces, ustedes saben que yo frego a mano, ¿eh? De toda una vida. Voy a poner esto aquí porque, bueno, hasta que esté la cocina terminada hay que fregar aquí, mangona. Yo estoy contenta que puedo fregar aquí y no en cubo como lo estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, así luce la cocina. Aquí arriba está el aire y lleva otras luces más, como ustedes verán. Deja que todo esté bien terminadito, que se limpie, que se compre organizador. Porque yo pienso comprar organizadores porque, miren, todo lo tengo supuestamente ahí. Ahí no va, esas cosas no van ahí, por supuesto. Aquí hay que ponerle la manilla todavía. ¿Ve? Aquí está todavía vacío, ¿eh? Aquí todavía está vacío. Y aquí está esto. Todavía esto, porque esto va colgando. ¿Se recuerdan que compré la cosita para colgarla? Bueno, esto va colgando. Que tengo el cubito para comprar el orégano. Todas esas cosas. Ustedes van a ver qué bonita, ¿eh? Así que, espacio hay súper bastante. Ellas se cierran hasta solas también. Y entonces, aquí tengo otra gaveta. Esta otra gaveta. Y acá abajo tengo otra gaveta. Todo eso ahí está desorganizado por completo. Aquí otra gaveta. Y aquí otra gaveta. Aquí otra gaveta. Miren, como están viendo. ¿Ves? Como ellos trabajaron hoy aquí, cayó churre, todas esas cosas. Todo esto hay que hacerle una buena limpieza. Ya yo empecé a comprar organizadores en Ikea. Porque pienso poner en el frío todos los organizadores. Todo está en una agenda que yo voy escribiendo. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no? Y entonces, poco a poco, ustedes van a ver, ¿no? Aquí tengo este sistema que todo eso se va a organizar y se va a poner bien cookie. Abajo para lo que son los aceites, los vinagres, bla, bla, bla. Y aquí pienso hacer un sistema, ¿no? Los pomos chiquitos van aquí. Los pomos chiquitos van ahí, como ustedes verán. Necesito una escalera porque soy enana. Aquí otro estrechito para lo que es salsas. Y bueno, aquí está todo desorganizado. Ya les dije que tengo que comprar un huevo plato nuevo. Me voy a comprar un set completo, completo, ¿ves? Aquí tengo otro, ¿ves? Y aquí no se terminó por el aire. Ustedes saben que está el aire ahí y no pudimos terminar un ejemplo que fuera más hasta la pared. Por eso no se puso el frío de este lado y se puso de esta manera, ¿no? Aquí dos gaveteros más. ¿Ves? Está todo supuestamente ahí todo tirado, ¿ves? Y aquí abajo tengo esto que todo eso hay que limpiarlo. Ya cuando la cocina esté terminada, terminada, entonces vamos a decir, vamos a organizar gaveta por gaveta. Y todo bonito, todo organizado. Se le va a poner el sistema a todo, ¿ves? Aquí todo, Karenito le puso bio, resmuel, plástico y papilla, ¿ves? Como ustedes verán. Y aquí viene otra, que aquí es a donde van a ir todos los productos de limpieza, de fregadera y todas esas cosas, ¿no? Acá en estas gavetas ahora están ocupadas de tareco, o sea, tareco en el sentido que están mal desorganizados porque hasta que no se termine la cocina no se puede vaciar. Entonces aquí caberían otras cosas más. Aquí esto tiene su gavetica también. Ustedes saben que tiene dos gaveticas que yo le pienso comprar para alarla con más facilidad, ¿verdad? Así va quedando la cocina. Cuando ya se le ponga el fondo para el salpiqueo, lo que voy a poner ahora es una toalla grandísima. Y bueno, aquí está el microbele. Aquí hay otra gaveta súper grandísima que ya les dije que está todo desorganizado. No lo voy a abrir por eso. Aquí está el horno y la microondas, el frío, otra gaveta más que yo ahí. Lo tengo todo desacomodado. Como ya les dije, cuando esté todo terminado va a estar mucho más chuli, 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 chuli. Bueno, vamos a poner esta toalla para poner aquella hornilla que fue la que me regaló Ikea. Y esto también ya después que la vayan a quitar, yo les voy a decir que se la lleven porque yo qué voy a hacer con esa tabla aquí en mi casa. Y bueno, ahí les puse para que ustedes más o menos, ustedes vean, caben dos ollas. Yo lo tenía atravesado, lo puedes poner atravesado como te dé la gana. Pero aquí tengo yo lo que son para encender y apagar y estaba virado así, pues vamos a dejarlo así. Este cartón es para botar, pero mientras tanto va a ser nuestro salpiqueo. Ustedes saben que los latinos inventamos, mi chica, inventamos. Entonces yo lo enchucho cuando voy a cocinar. Pues nada, esto es lo que yo pienso que está muy bien por Ikea, está muy bien. Faltó otra cosa más, pero de todas maneras yo tengo esta hornilla que me va muy, muy bien. Entonces, cuando ya se termina la cocina, pues bueno, usamos esta. Cuando yo llegué del trabajo yo dije, ¡ay, voy a cocinar! Y las muchitas enseguida me dijeron, ¡no te embulla que salta un cable! Mira, hay que esconder ese cable todavía que ahí íbamos a poner una lámpara linda, ¿ves? Pero hay que esconder el cable y no queda bonita. No queda bonita porque la mesa va a estar por acá, ¿no? Pero no obstante eso, se esconde el cable y no pasó nada. Se tapa el hoyito y no pasó nada. Entonces, yo estaba emocionada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Pero faltó la tabla, después, ¿qué cosa fue? Ajá, no se podía ni cocinar ni fregar. Después ellos nos regalaron luces, nos regalaron esta hornilla. Igual, el armario, le faltó el palo a la otra semana porque llegó un sábado. El domingo no se trabaja y el lunes creo que fue que Karelita le escribió bla, bla, y ya el martes estaba aquí el palito. Es lo que dice Karelia, mami, en Ikea y en muchos lugares están trabajando muchos extranjeros y esta gente, yo no sé qué es lo que hacen. Quien arman las cosas, quien cargan las cosas, quien hacen los pedidos y eso, son puros extranjeros, son puros extranjeros los que están trabajando. Entonces, a veces quizás no comprenden o da, yo no sé, yo no sé. Pero el asunto es que Ikea está... No es la tienda, no es la firma, no es Ikea, son los que hacen los pedidos, los que hacen el trabajo, son los que no están haciendo bien el trabajo, no Ikea. Ikea hace su parte, lo único que Ikea tiene que organizarse un poquito más, eso sí. Pero yo les voy a dar a ellos, de todas maneras, con todo el imprevisto que hemos tenido con ellos, yo les voy a dar a ellos un número 10. ¿Por qué? Porque nos trataron muy bien. Hasta ahora nos dice Karelia, no tenemos quejas porque nos han tratado muy bien en el caso nuestro. Nos dieron dos cuchas para dos perritos calientes, está muy bien, ¿por qué no? Se preocuparon mucho, se disculparon con nosotros. Miren esa tabla de aquí, la mandaron a poner hasta que ya esté la tabla correcta. Nos regalaron esta hornilla de dos O para poner dos ollas. Nos regalaron un par de luces más, que mira, aquí lo tenemos enganchado para que no se pierda esta cosa. ¿Ves? Se apaga y por aquí se le va poniendo la intensidad. Y así, y yo siempre digo, caballero, hay que estar contento con las cosas. A veces hay imprevistos, pero bueno, nadie lo puede evitar, ¿verdad? Hay bastante claridad, como ustedes están viendo, bastante claridad tiene la cocina. Aquí está la lamparita también. Todo va cogiendo su cauce, todo va cogiendo su cauce. Aquí, como ya ustedes vieron, tengo cuatro tacitas, pero se va a comprar un juego plato, un juego de olla. Ustedes van a ver con el tiempo qué bonito todo. Ya cuando todo esté terminado, 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 pero completico, terraza, baño, sala, cocina. Yo les voy a mostrar, miren chicas, cómo quedó. A mi gusto, ustedes saben que se va a demorar un poquito, porque bueno, es lógico, hay que ir de poco en poco, ¿no? Ya vamos terminando una cosa, pero eso de estar saltando por habitaciones, y eso no es correcto. Estamos finalizando con la sala y con la cocina. Entonces, ya cuando digamos, ya terminamos, ¿qué falta? Nada, están todos los muebles, están todas las cosas que queríamos, y está como lo queríamos, pues entonces decimos, empezamos con el baño. Y la terraza que viene el verano, y hay que pasarlo bien bonito, queremos, yo me pienso sentar mucho en mi terracita, coger solecito, así, ¿no? Entonces, nada, chicas, gracias por ver mi video, gracias por estar ahí, gracias por esos comentarios tan bonitos. Y les voy a mostrar rápido, rápido, una comprita que hice. Kari y Aileen fueron a buscar agua, fueron a buscar agua. Vamos a poner esta tabla por acá. Ahora más que nunca hay que cuidar eso, porque eso no tiene rodillo, los rodillitos, eso no lo tiene, vamos a poner esto aquí. Y yo les pongo tequi y todo eso, tequi quiere decir, un ejemplo, frazadas y toallas y cosas que no se van a usar. Por eso yo les dije a la muchita, las toallas viejas no me las boten, porque sirve para limpiar algo, sirve para ponerlo algo. Y miren, me han servido para estas cosas. Llegué a la tienda esta rapidita, porque yo quería comprar un cojín redondo, en blanco que yo vi, pero ya se acabaron, mi chica. Entonces dice la muchacha, pídelo online que te llegue, porque yo le puse aquel, que es del sofá, es del sofá. Y entonces Angelina iba a montar el tranvía, porque yo me desmonté en el centro de la ciudad, porque tengo que hacerle a la niña Aileen Sita un cóndor en el banco, para que cuando ella le llegue su dinerito, el jefe de ella, porque ya más adelante les voy a hablar sobre ese tema. Ella va a hacer tres horas, creo que son tres veces a la semana, un mini job. Ella quiere hacerlo, se mandó el, ¿cómo que se dice? El Beberbun, se llama en alemán, pero creo que es la hoja de la vida. O sea, bueno, ella le escribió un email y ella estuvo un día de prueba y la cogieron. Él dice que son muy buenas esa gente. En el puente donde venden vino, en ese restaurante, ahí ella va a estar. Y entonces ella quiere estudiar y tener un mini job, y eso yo lo veo muy, muy bien. Porque ella si quiere comprar algo, yo le doy dinero, y yo le doy todo a mis hijas. Pero si ella quiere hacer un trabajito de dos o tres horas, ¿por qué no? Así se entretienen, así la juventud no le da por estar en la calle por ahí. Mis hijas no son así, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero si tú eres mamá de hija o hijo. Dale tareitas así. Y bueno, eso salió de parte de ella. Me dijo, mamá, ahora cómo vamos a vivir en la ciudad y qué sé yo, qué sé cuál. Y yo no le tranché ese sueño. Le dije, si tú lo logras, mientras los estudios no lo apartes, pues claro que sí. Y bueno, pues se le dio y está súper contenta. Llegué a esta tienda, que ustedes saben que esa es mi tienda favorita de cositas. Y eso lo que pasa es que como yo estaba alquilada en aquella casa, pues no me daba ni deseo. Yo no soy de decorar todas las épocas. Eso lo aclaro porque ustedes me han oído decirlo. Pero sí es la primavera y el verano. Y eso sí me encanta. Sí me encanta. De que en la Navidad son mis hijas. Y entonces ellas sí les gustan los bretes de Navidad. Así que eso yo se los dejo a mis hijas que ellas decoren. Quizás yo les ayude y compre un par de cosas para que ellas decoren al gusto de ellas. Y todas esas cosas. Pero lo mío es primavera porque yo amo la naturaleza, amo las flores, amo todas esas cosas que yo estoy poniendo. Cada persona aquí en mi familia tiene un gusto diferente, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes saben, ¿no? Yo de vez en cuando sí voy a cambiar mis decoraciones. De vez en cuando voy a poner esto aquí, esto. Yo será la que mueblo. Muevo mucho los muebles y eso es muy bueno. Y te lo recomiendo que lo hagas porque así ya tú sabes a lo que me refiero. Cogí este cojín, este cojín lo cogí porque de lo que estaban allí, este me gustó. Porque bueno, también hay que darle un toque de color a la casa, ¿no? El redondito lo compro más adelante online. Porque como tengo que comprar una lámpara que va en esquina del sofá. Es una lámpara muy bonita, de pies, de madera, bien bonita. Esa va en esquina del sofá. Y entonces, bueno, nada más faltaría un par de decoraciones para la pared. Que no mucho. El macramé que falta ahí, ¿no? Porque yo quiero poner dos macramé o quizás nada más deje ese. Porque como la plantica es larguita así, quizás nada más deje ese ahí. Y ponga otro en otra esquinita. No sé, vamos a ver. Y nada, este de aquí me costó, les voy a decir, $24.99. $24.99, ya les dije que ya nada más después tú puedes comprar el forro si tú quieres, ¿no? El forro si tú quieres. Y está muy bonito. Me encanta. Así luce, ¿eh? Así luce. Y este va aquí. Porque este, yo quería uno blanco, que había muy bonito. ¿Ves? Ten que quitar la etiqueta, por supuesto, que había uno bien bonito. ¿Por qué lo cogí este? ¿Por qué cogí este? Porque miren el tono que tiene la pajilla. ¿Ves? El tono. Lo puedes poner de esquinado aquí. Lo puedes poner como te dé la gana. Como te sientas mejor en tu casa. En tu casa, siéntate como te dé la gana. Esto lo voy a poner ahora ahí. Pero este es del sofá. Este es un rosa palo bien bonito. Así. En persona se ve mucho más lindo. Pero... Y seguimos. Bueno, aquí. Vamos a sacar estas dos cosas. Y bueno, comenten. Y dejen dicho si quieren que les siga grabando las cositas que voy comprando. Las cositas que voy a hacer. Los cambios que voy a ir haciendo. El rolo está bajito. Por eso me van a ver un poco oscura. Pero de todas maneras, saben que hay calidad de imagen. Ustedes saben que estos videos yo los hago de todo corazón. Se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Y se los voy a decir siempre. En este canal no están ganando dinero los videos. No están ganando dinero. Lo estoy haciendo porque es de corazón. Ustedes saben que cuando tú empiezas un canal nuevo. Tiene que tener requisitos. Tener seguidores. Reproducciones. La madre de los tomates. A mí me da... Me tiene sin cuidado. Y me da igual cuando empiezas a ganar dinero. Y cuando empiezas a ganar dinero. Ustedes saben que eso a mí no me preocupa. Ustedes saben que a mí lo que me preocupa es mi trabajo. Que madrugo todos los días. Como dice mi compañera. Hoy me he reído. Porque ella estaba diciendo. Los alemanes duermen. Madrugan. Duermen. Madrugan. Trabajan. Duermen. Madrugan. Y trabajan. En Rumanía. Dice. Muchas fiestas. Y yo le dije. Sí, sí, sí. Claro. Que yo lo sé que en Rumanía. Muchas fiestas. 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 Sí. Los vecinos míos eran romanos. Y no me dejaban dormir. Chica. Era 24 por 24. No. Y se han reído. Se ha reído ella cantidad. Yo le dije. Sí. Los cubanos también. Hacen muchas fiestas. Y son fiesteros. Y de todo. Es verdad. Es verdad. Pero yo le dije. También. Ellos están aquí en Alemania. Para mejorar también. Porque en su país tampoco le va muy bien. Y la señora que yo les regalé la secadora. Que está súper contenta. Está súper contenta. Ahora les regalaron una lavadora. Y dice que la usó tres veces. Y ya se rompió. Y yo le dije. Cómprate una nueva. Cómprate una nueva. Que hay muchas lavadoras. Que no son de alta gama. Pero cuestan 500. 400. Está bien. Y yo le dije. Tú trabajas. Ganas tu dinerito. Tu marido trabaja también. El marido y ellas. Los dos trabajan. Y entonces le dije. Reúnen su dinerito. Y se van comprando cosita a cosita. Los hijos están en Rumanía. Ahora se van a abrir. Tres semanas. Y le voy a extrañar. Porque es muy buena conmigo. Y yo con ella. Y de verdad. Ella me dice Spani. Ella me llama así. Spani. Nos llevamos súper bien. Me encanta su forma de ser. Y mi jefa me dijo. Te está llevando bien con Elena. Digo. Sí. Me gusta. Es una señora ya. Es una señora. Un poquito más joven que yo. Pero quizás más que yo. No sé. No le he preguntado nunca la edad. Yo no soy de preguntarle. ¿Qué edad tú tienes? Esto. Yo me hago amistades. Pero yo tampoco ando averiguando la vida privada de las personas. Ni nada de eso. No soy tan curiosa. Y nada. Pues me voy a bañar. Me voy a hacer primero mi café. Me voy a dar un bañito. Y entonces no sé qué hagamos de comida. No sé. Ahí todavía en el frío hay cantidad de cosas de comer. Hechas. Que ya la echamos en cacharrita y la guardamos. ¿No? Y entonces pues nada. Sigue en sintonía con Yasoba. Yasoba la mangona. Como le dice el hermano. Todavía dice mi manga. Él me dice. Mi manga. ¿Cómo está mi manguito? Nada. Pues le sigo grabando. Mis hijas estaban en el sofá. Yo llegué. Estaba a Carelia. Aileen tiene esta semana por Austin. Austin es la Pascua. Tiene libre por la escuela. Y entonces ahora ella está ahí. Yo fui al banco mío. Le hice un término. Porque ella tiene que abrirse una cuenta. Ella tiene una cuenta en el post banca. Pero ese es de ahorro. Pero la cuenta. Que yo le voy a abrir a ella. Porque como ella es menor de edad todavía. Ella a los 18. Ya ella se lo puede hacer todo. Sin mi firma y sin nada. Pero como tiene 17 años. Yo tengo que. Bueno. Ir con ella. Y todas esas cosas. Y ya hice un turno en mi banco. Para hacerle su cuenta bancaria. Para dar que se lo dé al jefe. Porque yo le dije. Aileen. El Spar Bus. Es que tiene una cartita. Que también. Tú puedes ir al automático. Y todas esas cosas. Pero no puedes pagar. Si quieres pagar con la carta. No quieres pagar en efectivo. Ustedes me entienden. Y entonces. Que tenga su propia cuenta verdadera. Porque lo otro se llama Spar Bus. Que es un libro de ahorro. Se llama en español. Y bueno. No lo explico mucho. Porque tú sabes mi vida. Tú vives aquí. Y conoces también. Así que ya sabes. Mangona. Esta mangona. Termina este blog aquí. Si se quedó muy largo. Disculpen. Pero yo tengo mucha seguidora. Que le gustan mucho los videitos largos. Comenta. Déjame dicho. Yami. ¿Qué quieres ver? Todo con calma. Porque yo te cogía mi hijita. Cogía con el tiempo. Así que ya sabes. Las quiero mucho. Buenas tardes. Buenas noches. A la hora que sea. Donde vivan. Las quiero mucho. Las quiero con el alma. Yo soy una persona. Que cuando le cojo cariño. No sé. Mis seguidoras. De que llevan tiempos conmigo. Que me escriben. Con ese cariño. Que no andan en chisme. Ni brete. Ni en problema. Ni nada. Ya saben. Love you to you. I love you to you. Y live hoy. Así que. Bueno. Buenos días. Como ya están viendo. Ya se ve clarito. Ya. Ya no es tan oscuro como antes. Este. Casi siempre. He cogido varios tranvías. Para ver el horario que más me conviene. Y este de aquí. Me va perfecto. Me va perfecto. Perfecto. Así que. Ya no tengo que probar más ninguno. Pero. Cuando comencé a. A coger los tranvías. Empecé. Probé este. Probé el otro. Y yo dije. No. Este no. Este el otro. Ahora llego a la. A la medida. A la medida. ¿No? Y nada. Pues buenos días. Ayer. Cocinamos ricos ahí. Y después que cenamos. Nos sentamos un rato en el sofá. Como a nosotros nos gusta. Y ya. Pudimos fregar. Pudimos fregar. Y todas esas cosas. Hasta que ya. Nos. Nos terminen. Nuestra. Nuestro espacio. Porque ahí. Queremos hacer. Muchas cosas unidas. En familia. Nos reunimos. Como siempre. Pero ustedes saben que siempre. De las cuatro. Estamos juntas. Haciendo algo bonito. ¿No? Dentro de poco. Viene Yuzi. Está genial. Porque así. Cuando ella. Esté acá. Con los niños. Y Deni. Ahí apagaron ya. Las luces del pueblo. Este. Y. Y nada. Pues. Aquí comienza. Otro pedazo de vlogmas. Van a ser en cinco minutos. A las seis de la mañana. Y. Y nada. Pues. Qué rico. Ya no. No me canso. Tanto. Porque también. A veces. ¿Cómo que se dice? Cuando tú madrugas. Mucho. Mucho. Antes madrugábamos. El doble. Porque. Había que coger trenes. Y había que llegar temprano. ¿No? Porque bueno. Los horarios de los trabajos. Siguen. ¿Eh? Y de la escuela. Siguen. Hay que madrugar. De todas maneras. Pero. Pero. Antes se madrugaba. Mucho más. ¿No? Para coger el. El tren. Angelina coge la guagua. Y ahora. Dormimos un poquito más. Así que. Ahora vamos a tener un poquito de. Calidad de vida. Y entonces. Por lo menos. Las muchachitas y yo. Bueno. Cari maneja. Ella maneja. A su trabajo en carro. Ella se va en su carrito. Y las muchachitas y yo. Aylin coge una guagua. Frente a la casa. A mí tiene que coger el semáforo. Y yo tengo que coger. Cruzar el semáforo. Cojo mi tranvía. Y. Cuando salgo del trabajo. Cojo el tranvía. Y ya. ¿Eh? A no ser que me vaya a. A desmontar en el centro de la ciudad. Para hacer algo. ¿No? Pero. Hemos mejorado. Hemos mejorado. Porque me han preguntado. Yami. Y. No te quedaba tan cerca. Si me quedas cerca. Pero tampoco pegado. Pegado al hospital. ¿No? Pero estoy. A la medida. Ni céntrico. Ni lejos del centro. Jeje. A la medida. ¿Eh? Como digo yo. Ustedes saben el trabalengua de Yasoba. ¿No? Hablo alto. Porque bueno. Por ahí pasa una carretera. Es lógico. Pasa una carretera. Y entonces pasa. A esta hora. Todo el mundo va. Para el trabajo. Es lógico. ¿No? Como dice la romana. En Alemania. Los alemanes. Duermen. Se levantan. Y para el trabajo. ¿No? Pero yo le dije. Pero tú estás aquí en Alemania. Para. Dormir. Levantarte. Y trabajo. Y después. ¿Qué te llega a la mano? Tu salario. Si no. No estuvieras en Alemania. Y nos hemos reído. Y le dije. Los alemanes. No. No. Bueno. Los fines de semana. Para ellos son reliquias. Son familia. Y le gusta mucho ir a restaurantes. Y cuando tienen vacaciones. Les gusta ir de vacaciones. Pero bueno. Pero tienen el dinero. Para hacer lo que les da la gana. ¿No? Y entonces. Eso es también importante. Porque sin el dinero. No puedes hacer nada. Ni puedes comprar nada. ¿Verdad que sí? El helicóptero. Elena está tomando café. Miren ahí. Qué bonito. Por la madrugada. Cuando está oscuro. Oscuro. Se ve tan bonita la luna. Mirando. Ahí el semáforo está como que quitado. ¿No? Y observando. Porque esta es una calle. Que transita muchos carros. Que bien se portan. Que bien se portan. De verdad. Yo dije. Ay Dios mío. ¿Cómo lo harán? Y nada. Están bien entrenados. Este. No sé qué es lo que pasa. Yo tuve. Menos mal que cuando yo cruzo para acá. Pasan pocos carros. Y crucé rápido. Rápido. Bueno. Ya está. Al llegar el tranvía. Está de día. Cada vez mejor. Ya. Ahorita empieza el horario del verano. Y cuando vean este video. Felices Pascua. Pásenlo lindo en familia. Disfrútenlo. Coman poco. Para que no engorden. Y las quiero mucho. Las felicito a todas. Alrededor del mundo. Lo celebren o no lo celebren. Yo lo voy a pasar en familia. Mañana es viernes. Lo tengo. Mañana aquí es feriado. No tengo que trabajar. Así que. Las quiero. A mis chicas bellas. Suscríbanse. Dedito arriba. Ya saben que ya se va siempre con una risa. Con una risa. Después les cuento. Estuvo un poquito chivada. Un poquito chivada. Entonces. Después. Hablamos un video de chisme y brete. Que hay mucho chisme por ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.